¡Un fuerte aplauso para ti, Virginia Tacuña! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Divina! ¡Muchas! 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 ¡Qué lindo verte después de tanto tiempo! Tengo una compañera de gusto, ¿eh? Sí, bien. Igual yo, igual yo. Mirá, para que miréis que sí estoy aquí. Mirá, gente, vamos a volver. ¿Puedes seguir, Virginia? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo terminan los ensayos? ¿Bien? Bien, súper, súper. Muy bien, pero bueno, claro. Pero muchas gracias por venir a apoyarla a ella también. Gracias, compañera. Que sueñe la carrera de ella, canta muy bien. Sí, gracias. Y ayudarla a que disfrute más allá de los resultados. Totalmente. Bueno, señores, pero me acuerdo de ti, de Cristina Aguilera, un lucrito que nos damos y nos hacen aquí Gabriela Flores, de Honduras, y Virginia Tacuña. ¡Música, vamos! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a Gustavo de Ouija que ha hecho esta vota. Todas las chicas me preguntaron de dónde son las votas, todas las chicas me preguntaron Gracias, señores.